En el corregimiento de Cibarco, cuna del presidente negro de Colombia, Juan José Nieto, hoy cuenta con una de las miles de zonas digitales que hay por todo el país, lo cual le ha permitido a sus pobladores difundir el legado cultural, histórico y turístico de este mágico lugar de Colombia. Hablamos también sobre todo de nuestro tema gastronómico, que es lo más importante que resaltamos nosotros porque hace parte de nuestra identidad. María Elvira Rúa Barros es una matrona de este municipio que sabe darle utilidad al internet para promover su emprendimiento. Con el tema de pandemia fue un momento difícil para nosotros el comercializar nuestros productos acá, entonces por medio de la tecnología innovamos creando espacios en redes sociales y en Instagram para poder promocionar nuestros productos y de esta manera hacer una comercialización. Y como la tecnología no discute con los legados culturales, ella reconoce el valor de articular ambas cosas. Ha sido muy bueno articular nuestra tecnología a todos estos procesos artesanales porque así los hemos dado a conocer y mostrar en diferentes eventos. Así en internet llegó a Cibarco para ser una herramienta educativa para niños y adultos. Los niños que están estudiando actualmente se conectan, acá vienen y prestan las mesas, mi hermano le presta las mesas y ellos se ubican cerca del parque donde tienen mayor señal. Pero, ¿de qué trata su emprendimiento? María Elvira espera darle la bienvenida a cada vez más clientes con ayuda de las herramientas digitales. Soy emprendedora, tengo una unidad productiva que se llama Sensacic, Sentires y Sabores Tradicionales, en los cuales trabajamos con derivados de la yuca, del maíz, del millo, transformamos estos productos. Especialmente nos dedicamos a la elaboración de bollos, pero también de otro tipo de derivados del maíz.